Música Nuestra carta magna ha cumplido cabalmente su función de configurar un estado constitucional de derecho, gracias a que a través de los años se ha ido adaptando a la realidad económica, política y social mundial. Esto lo aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, el diputado José Antonio de la Vegas Mitia. Al participar en el panel de debate sobre el centenario de la constitución política organizado por la Universidad Popular de la Chontalpa, el diputado dijo que nuestra ley suprema ha sido hoja de ruta en nuestra vida institucional como país. Creo que la constitución ha cumplido cabalmente con las exigencias de un estado constitucional de derecho en el que vivimos los mexicanos. Hemos tenido prácticamente 100 años de un país pacífico que ha permitido modernizarse y que ha permitido el crecimiento de las instituciones tanto de derecho como de las instituciones del Estado Nacional. En ese sentido, el diputado José Antonio de la Vega afirmó que desde que fue promulgada en 1917, nuestra Carta Magna se constituyó como un documento de avanzada, porque establecía claramente una serie de libertades para los individuos. El diputado precisó que nuestra constitución política ha sido reformada casi 700 ocasiones a lo largo de 19 gobiernos federales, por lo que hoy en día regula cuestiones electorales de transparencia y fiscalización superior, pero también reconoce derechos fundamentales como los derechos humanos. En ese sentido, hemos avanzado a lo largo de un siglo con reformas cuantitativas, cualitativas, que le han cambiado la fisonomía al texto constitucional, pero que no ha sido necesario cambiar de constitución, aprobar la constitución y hacer una nueva. ¡Gracias!